¡Siempre me mandan a mí! ¡Siempre me mandan a mí! ¡Siempre me mandan a mí a buscar la leña! Dios mío, estamos como de aquí, como otra hora que no he pegado nada. ¡Miren ahí! ¡Miren ahí! ¡Dios mío! ¡Se me fue! ¡No! ¡Pero este no está aquí! ¡Adiós me va aullionar pelo! ¡Ya duras mucho! ¡Fíjate! Yo te lo como con loyalty ahora aquí, buscando pelo. Y con estos son cuatro. Yo no sé por dónde se mete. Ay, ay, mira un cangrejo, yo le tengo miedo a esta Ay, Dios me va a dar porque ya no estaba allá Y yo llegué a esta Próximo amiguito, Mikey Pero mira mi amiguito de ti ya ¡Eh, tía! ¡Eh, mi amiguito de ti ya! ¡Y de casualidad! ¿Por qué tú estás llorando? Si yo te digo tú no me vas a creer, ¿por qué tú estás llorando? Oh, yo estoy llorando porque mi tía Duice me mandó a buscar una araña lejísima Y ella cuando yo llegué no estaba ahí Y yo creo que ella me está buscando para irme una pelota ¡Eh, dios, mi amiguito de vida! ¡Claro, amiguito! Pero tú no me has dicho por qué tú estás llorando ¡Ah! ¡Cáime atrás para que tú vayas porque yo estoy llorando! ¡Ya, mi amiguito! ¡Ay, qué digo! ¿Tú quieres saber por qué era que yo estaba gritando? ¡Ay, que amiguito era que se estaba llorando! ¡Ay, amiguito, mira para allá! ¡Ay, amiguito! ¡Qué es eso! ¡Ay, amiguito! ¡Ahora es teragón! ¡Ahora es teragón! ¡Ahora es teragón! ¡Suscríbete al canal!